Hola, un saludo, aquí seguimos con Zelda, bueno, The Legend of Zelda, ¿no? A Link to the Past. Y bueno, vamos a continuar desde casa del santuario. Ya sabéis, ¿no? Darle like al vídeo y compartirlo y todo eso, que ya sabéis que ayuda un montón y... bueno, vamos a seguir. A ver, recapitulemos, ¿vale? Tenemos que dirigirnos hasta aquí, ¿vale? Y como vamos a cruzar por esta parte de aquí ahora, vamos a intentar ir a lo que os dijo de crecimiento del río, ¿no? Que ahí había alguna cosita, a ver lo que encontramos. Y si no, pues bueno, tendremos que bajar por aquí, ¿vale? Porque no hay otra entrada. por aquí abajo y entraremos aquí y esta será la primera dungeon seguramente así que nada vamos a seguir y de mientras os comentaré cositas en el anterior capítulo dije que este juego yo no lo había jugado ya sabéis que ya sabéis no que si no sabéis os lo digo no pero bueno muchos ya lo sabréis no en los videojuegos pues en aquellos tiempos valían más o menos como ahora no si lo hacía hacemos un una extrapolación más o menos que antes contaban en españa pues eran pesetas no y costaban pues como 12 mil pesetas una cosa si gustia había uno escondido en los matojos y bueno lo que vendría siendo ahora vale para que entendáis un poco vendría siendo pues el precio de 60 euros 70 euros eso eso es una mina más más se acercaría a los a los 70 euros una cosa si del juego una una pasada vale aquí como veis no podemos entrar ve que hay diferentes rocas esas más negra que otra qué bonito el escudo ya habéis visto para que vales el escudo pues eso no o sea yo por eso este este juego yo no lo nunca lo jugué bueno está claro no cuál es la tumba que tenemos que entrar no pero bueno vamos a ver si hay de aquí alguna cosa no podemos darle con el boomerang esto que es como overwatch me acaban de matar me acaban de matar en vale no tenía de esto pues eso no joder no sé tío vale pues eso no no podías alquilarte lo bueno sí que podías alquilarte los juegos no pero claro no el rpg no se iba a morir a final por apuntura tío oh gracias aunque me guste me hubiera gustado capturarla el rpg era un género no que en españa pues no estaba muy muy de moda no tampoco había muchos juegos sí que es verdad que en japón salieron juegos en eeuu también salieron algo más de juegos no pero aquí en españa pues salieron muy pocos rpg yo recuerdo como rpg vale el secreto humana cuando lo vi dije dios también se hicieron mucha propaganda del secreto humana no y fue algo bastante más relevante porque me cargo esto más por el dinero porque perdí todo dinero que tenía no creo ahora me acuerdo si cuando continuabas continuaba no sé vale pero bueno es igual entonces eeuu cuando teníamos eso no no había muchos juegos no de rpg no entonces cuando ibas al videoclub vale cuando ibas a alquilar un video un videojuego al uso pues no no buscabas no lo que viene siendo un rpg no porque claro en tres días no te ibas a poder pasar un juego vale quiero abrirla por si sale alguna cosa eh vale no le hacemos daño entonces claro eeuu este juego pues yo lo jugué bajo emulación vale como no me lo podía comprar y todo eso pues dije ah por emulador no y cuando salió un emulador decentillo no sé si fue con creo que fue con Z Super NES vale que por aquel entonces Super NES 9X estaba muy bien pero Z Super NES pues tiene un rendimiento impresionante entonces pues creo que fue el que el que usé para pasarme el juego y creo que aproveché no si en inglés si porque creo que todavía no había ninguna traducción en marcha ni nada de eso entonces pues lo jugué no pero ya digo nunca nunca se me pasó por la cabeza comprarme el juego por ejemplo Secreto en Mana si que se que mi primo hostia vale si que se que mi primo si que se lo compro vale bueno bueno se lo compro se lo adquirió y se pegó unos viciotes y se lo llegó a pasar no pero yo por ejemplo pues ese pues también en secreto en Mana todo eso es que no te planteabas nunca comprar yo curaré tus heridas y aliviaré tu fatiga un respira hondo vale aquí en estas cosas siempre que venimos podemos ah pues no quiero decir podemos capturar hadas no vale exactamente vale momento vale tenemos que ir hacia abajo y en el puente girar pues eso no siempre cuando uno se iba a comprar digo cuando uno se iba a comprar un juego ya sabéis no los que habéis vivido tiempos similares no cuando eras un chavalín obviamente no salta por aquí pero ahora no podemos nadar entonces pues no puedes acceder a todos los juegos te compraban un juego por tu cumpleaños y y poco más ¿no? claro por tu cumpleaños por navidades vale estaba Street Fighter ¿no? que bueno pues todo chavalín que le gustaran los juegos de lucha me cago en todo y el juego de moda pues bueno sabíamos que Street Fighter pues tiraba mucho ¿no? Street Fighter era mucho Street Fighter ¿no? tampoco yo no lo tuve ¿no? porque siempre me gustaron más las plataformas pero claro pues al final pues nunca me lo llegué a comprar doble faena y doble problema que el fuego arda y burbujea el caldero y necesitas setas este puchero jeje ¿quieres setas? ¿que pone aquí? tienda de pociones la cascada de los deseos está un poco más adelante mmm no podemos pasar por aquí ya hola la poción roja te dará vida la verde te dará magia y la poción acidun restablece ambas tomas a morea una muestra de la poción roja jeje vale va a ser que no podemos intentar pasar pero creo que no se puede pasar ¿verdad? ostia 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 que me ata que me ata que me ata que me ata A veces me los cargo Por eso, ¿no? Si sale alguna cosa No podemos pasar Obviamente aún no podemos entrar Como podéis ver No podemos entrar No podemos acceder al bosque Si no rompemos una piedra Necesitamos un poder para poder romper Esas piedras Por nada, nos largamos Pues eso, ¿no? Os he explicado estas cosas Por explicar alguna tontería Mientras estamos jugando En aquellos tiempos, ya digo Era complicado Hacerte según que juego Hubo otros como, yo que sé Por ejemplo, Dolby Dragon Nunca lo tuve Me lo dejó un colega También te lo dejaban los amigos Yo te dejo esto Tú me dejas este Siempre era intercambio de juegos Había muchos receros A ver, de hecho, no siempre Pasa con todos los amigos ¿Vale? O sea Pero generalmente Yo también soy ¿Vale? Yo soy una persona que Me cuesta mucho dejar Algo, ¿no? No por nada en especial Pero me cuesta mucho dejar Algún juego, ¿no? Yo digo No es por nada en especial Simplemente es que Vale, creo que había Necesito Vale Está bien eso O sea Cuando dejas un juego Es algo que te ha costado un dinero ¿No? Es como una consola ¿No? Hay gente que, por ejemplo Puedes dejar consolas Perfectamente Sin ningún problema ¿Vale? Vale Voy a morir, tío No quiero morir Pero necesito Tío Es un pesado Vale Aquí estaba la Vámonos, vámonos Me queda medio corazón, tío Necesito Power Que me quitan la vida, tío Vale Por eso, ¿no? O sea No es por nada, ¿no? O sea El otro día Viro a mi hermano, ¿no? Y Se cabreó No sé por qué, ¿vale? Pero Quería que le dejara la PSP ¿No? Y yo tengo dos PSP Una que En teoría, ¿vale? Esa PSP Es suya, ¿no? Y Y yo la he conseguido otra, ¿no? Pero bueno Hace mucho tiempo Pero nunca jugó Mirada Jugó un poquitín Y ya está, ¿no? Y a mí Pues son cosas que Yo que sé Por el hecho del coleccionismo, ¿no? Porque te gusta tanto Me encanta, ¿vale? Coleccionar Las consolas y eso Pues las guardas con cariño, ¿no? O sea Te daría mucha labia, ¿no? Te daría mucha labia Si se rompe Entonces Simplemente le dije Digo Tómate Con cuidado, ¿no? O sea La PSP Sabéis que va con UMD ¿No? Y entonces Pues claro Le dije Digo Yo te la pongo Como están las dos pirateadas Digo Yo te la pongo Para que puedas usar ISO Y ya está Digo Te bajas la ISO Que quieras La pones Y ya está ¿No? Digo No uses el UMD Porque se va Porque es Porque es un lector ¿Vale? Y tampoco es que sea un lector De Guau Que dure Que Que sea muy de esto ¿No? Yo si que dan Un rupias esto ¿No? O sea La PSP No tiene un lector Que digamos A prueba de De bombas ¿No? O sea Es bastante fácil Que se rompa Entonces Claro Es lo que dije Digo Se lo comenté Y se enfadó Porque digo Guau Si tienes tanto miedo En que se rompan las cosas A paso a paso De llamármela Si estás ahí Con tanto temor Digo Es que No es que se demore Que después Se rompe La La consola El lector Y que la tiene rota ¿No? Es como yo que sé La drinka Te lo he dicho muchas veces ¿No? Cuando estaba grabando Ese muelo Lo expliqué varias veces Vamos a entrar por aquí ¿Vale? Hay que mirar Hay que explorar ¿Eh? Oh mira También Con la drinka Por ejemplo Me da mucho miedo ¿No? Porque estoy usando Se puede hacer un mod Para cargar ISO Que vendría súper bien ¿No? En plan Con una SD Pero tienes que soldar La placa Y demás Y me parece Pues Que a menos que se te rompa El lector Y digas No me queda otra No lo voy a hacer La modificación ¿No? Pero cada vez que lee Como hace tanto ruido Ya de por sí La consola Hacía ese ruido ¿No? O sea El desplazamiento De la lente ¿No? Es una consola Bastante ruidosa ¿No? Pues te da un poco De rabia ¿No? Bueno rabia Miedo ¿No? De decir Esto se va a romper Tío Suena que se va La... Vale Tenemos que ir por ahí Pero vamos a ver Que hay por aquí ¿Vale? O sea Te da miedo De que se vaya a romper ¿No? Y no sé Es un sentimiento Que yo que sé Lo tienes ¿No? Es algo que te costó dinero En su momento Como cuando se va a romper La Play 2 ¿No? La Play 2 Se produció Por hacer el tonto Y... Joder No podemos subir Porque hay una piedra Y te daba rabia ¿No? Porque dices Hostia Te costó Un dinero Comprarla ¿No? Y te da rabia De que se te rompa La consola ¿No? O te compres una kickbox Y te salgan las tres luces rojas O cualquier cosa de esas ¿No? Y dices tú Me cago en todo A veces Cuando hay estas cosas Vale Siempre Yo recuerdo Antes para buscar Las cosas que faltaban Ponían bombas Por si sonaba la flauta ¿Sabéis? Vale Es por eso ¿No? Yo estoy Soy más Receroso Por eso ¿No? No es porque No quiero dejar Las cosas a la gente ¿No? Es que Vale Aquí tampoco podemos Acceder Porque tú eres una persona Y que dices Yo que sé Los objetos Que tú Oh ¿Veis? Esto es lo que decía ¿No? Aquí si cogemos Una mariposa Caza mariposas Guardar una botella Y ya está Si te compras Más Más botellicas Las puedes guardar No tiene más botella vacía Y con esto Pues te restablece Energía Entonces pues eso Me pasaba ¿No? Y me da rabia ¿No? Que me parece que hay gente Que no lo comprende ¿No? Porque no tiene Tanto apego A las cosas A lo mejor materiales ¿No? Pero yo lo sé Imaginaos ¿No? Compráis una Gameplay Advance Que funciona bien Ni gestión No quiero que se me rompa ¿No? Y no se la vas a dar A ser un niño Toma Juega con mi Con mi consola De colección Vas con mucho Cuidadito ¿No? Porque sabes que A la mínima Que se rompa Encontrar otra base Complicada O repararla ¿No? Hay gente Que por ejemplo Yo que sé Los objetos Pues no les guarda Es lo que Por ejemplo Hace tiempo No puse Una foto Del Twitter De que buscaba En una caja Pues me aparecieron Móviles de esos viejos Y apareció Un Nokia 3210 Me parece que era Y lo intenté encender Y ya no iba O sea Ni se encendió ¿Vale? Sin batería No sé si esos móviles Se encendían Si se podía encender Sin batería Quizás no se encendía Sin batería ¿No? Y tenía que tener La batería Pero al final Como no se encendió Y eso Pues lo tiré ¿No? Pero me dio Bastante penita ¿No? Tenían un par de móviles Que estaban ya Reventados ¿No? Pero me dieron Como penita ¿No? Tirarlos Es una tontería ¿No? Pero No sé Me fastidió ¿No? Por el apego A las cosas materiales No sé Vale Este es el viejo Que tenemos que hablar Yo soy Sasralla Anciano del pueblo Y descendiente De los siete sabios ¿De verdad? Tony Me asombra Que un joven Como tú Busca esa espada Que combate el mal Cualquiera No puede empuñarla Las leyendas Dicen que solo será El héroe Que consiga Los tres colgantes Hmm ¿Todavía quieres Búscala? Por supuesto Si Siendo así Como prueba De tu arrojo Deberás obtener El colgante Del valor Si me lo traes Demostrarás tu valía Y podré confiarte Más secretos Ahora Ve al palacio Del este Y trame el colgante Vale El palacio del este Está aquí Uh Mira Más bombas Mira 50 rupia 50 rupia Bueno No está mal Y poco más De mis historias Con este jueguecito La verdad Es que tenía ganas De jugar a la celda Vale Todo RPG Vale Todo lo que os Bueno Es que Digo RPG Porque Bueno Esto es más bien Un juego de acción Casi que un RPG Pero bueno Todo RPG O juego de acción Cuesta mucho Entrar al principio No Sé que hay muchos Que por ejemplo No os atreven O les cuesta mucho Porque Ya digo A mí Me pasa Que me da mucha pereza Entrar en un En un RPG Porque Primero te agobian Sobre todo Los RPG Te agobian Con mecánicas Con información No sabes Nada Tienes que Hay que averiguar Todo lo que te proponen Las cosas jugables ¿No? Pero Después Una vez que Inicia Suelen gustar En general Vale Sobre todo Si visualmente Te agrada Lo que estás viendo Estoy mirando Simplemente Por A ver lo que había Vale No me ha dado De pura suerte No te despierte Vale Son todo Como atajos ¿No? Para poder ir Voy mirando Seguramente Como estoy hablando Y pensando Lo que voy a decir Pues seguramente Me dejo Cosas por ahí Vale Hasta luego Vale Primera dungeon Vale Vale Como no tenemos mapa Ajá Vale A ver por aquí Que es lo que hay Vale Nada Aquí hay algo ¿Veis? 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 ¡Lo he hecho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscribete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tengo que hacer una buena idea! ¡No lo hagas! ¡Suscribete! ¡No lo hagas! Todos los juegos que se basan en la habilidad del jugador están bien. Ahora, los que se basan en piedra, papel o tijera, o como estos Final Fantasy... O estas cosas, que en algunos momentos dices... No hay forma de pasártelo, a menos que... Descifres... ¿Cuál es el patrón? Ah, mira... Hay una llave ahí... Que se puede acceder... No, desde la parte de arriba, vale. No, no, no... También no pasa nada, ¿no? Porque si vamos viendo el mapa... Veis, las habitaciones... Ahí abajo, ve, tenemos habitaciones... Ahí. ¡Vamos! 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 ¡Val Cub makes! ¡Ojo al Estéreo, eh! ¡Ja, ja! Hay dos puertas... Vale... ¿Esto se puede romper o no? No... Vale Un cofre Mapa Vale, como veis, aquí tenemos las dos habitaciones Y ahora nos faltan dos habitaciones por aquí abajo, ¿no? Que están Interesante Interesante, pero nada Vale, parece que es esta Sí, justamente esta de aquí abajo, ¿no? En principio, sin muchas molestias Vas a recorrer todas las habitaciones No vamos a llevar eso, ¿por qué? Hostia, mierda, me he equivocado Me lo cargo porque Nos pueden dar O rupias o alguna llave, ¿eh? Vale Si le tiramos un jarrón Lo matamos Joder, tío En serio, tío ¿En serio? No tenemos que haberlo pillado eso A ver, no es que sean difícil, ¿eh? Vale Hacemos otra aquí Vale, y bajamos al piso Vale Ahora conoce la ubicación del guardián de la mazmorra ¿Qué es esto? Ah, esto es para guardar Tony, soy yo Sahasoronada Puedo hablarte telepáticamente cuando tocas esta losa Una ayuda Usa el arma oculta en la mazmorra Para vencer a los enemigos con armadura Vale Vale Estamos aquí abajo, ¿no? Creo justo Sí Podemos bajar aquí Por aquí ¿No? Interesante, ¿vale? Se puede acceder desde la otra sala ¿Veis? Que hay como una puertecita a la izquierda Esa es para salir Así que ¡Uy! Vale El arma oculta Obviamente Tiene que ser el arco, ¿no? Oye, tío Sí que duro Cinco Vale, no No me lo voy a cargar A ver Vale Podemos bajar E ir a la izquierda Pero aquí hay algo Ah, no Pues no puedo bajar Eh, no se abre Probablemente la llave maestra Sea lo que necesites Ah, tú no la tendrás, ¿verdad? Nada Vale Vale Hostia, hostia Vale, se ha abierto eso Vale, no podemos pasar por ahí Vamos por este lado Venga ya, tío Venga ya, tío ¿Queda algo? La última A ver Vale Tenemos las dos Por aquí tenemos una puertecita Para pasar Vale, perfecto Vale, perfecto Sí, pero Es que lo veo Me da la sensación De que va en pijama, tío Oh En serio Vale Podemos usar Que va a ser más útil Creo yo Usar una bombica, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No recuerdo, ¿eh? 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 Tardas un poquitín en tensar la cuerda. Tardas un poquitín en tensar la cuerda. Vale. Uy, ese es rojo, eh. Con uno no le vamos a matar. ¡Malditos esqueletos! ¡Hostia! Bueno, primero nos cargamos el esqueleto y ahora... ¡Hola! Con dos. Bueno, corazón. Tenemos la poción y el hada, eh. Ahora creo que nos dará energía. También podemos usar un Quick Save, eh. Sin problema. Más que nada para optimizar el tiempo, ¿sabes? ¡Hostia, tío! ¡Qué injusto! No sé por qué... Muy bien. Claro. Vale... Bueno... ¡Vamos, Algoz! ¿Qué hace esto? Vale, vale, vale. Vale, un número. Sí, que diréis. ¡Guau! ¡Qué difícil, ¿no? ¿Qué hizo? Vale, ¿cómo lo doy? Vale. Me cago en todo. No sé, al final me van a matar. Mira qué fácil, ¿eh? Me estoy arriesgando demasiado, Dios. Vale, vale, me alejo demasiado. Vale. Me podían dar energía. No esto, pero bueno, es igual. Primera mazmorra y llevamos 34 minutos solo. El congante del valor, llévaselo a Sarasa y encuentra los dos que faltan, al Sarasa ese. Vale. Me cuesta muchas flechicas. De momento es que explorar no nos merece la pena. Por eso mismo, porque no tenemos nada para pasar por los sitios, no hace falta levantar las piedras. Hola. ¿Qué tal? Wow, tienes el colgante del valor. Ahora te contaré algo más sobre él. Hace tres o cuatro generaciones, una orden de caballería protegía la casa de los Ilia. Eran los caballeros de Igule, guardianes también del colgante del valor. Se dijo que de su linaje saldría un héroe que salvaría la casa de su exterminio. Desgraciadamente, la mayoría de ellos perecieron en la gran guerra librada contra las fuerzas del mal, mientras los seres sabios creaban el sello que les encomendó el rey. Y se creyó que ya no nacería el héroe salvador del que hablaba la leyenda. Ahora veo que ese héroe es tú, Tony. Consigue los demás colgantes. Toma, lleva esto contigo. Es el tesoro que hemos guardado durante generaciones. Los zapatos de Pegaso. Ahora podrás atacar con la rapidez del caballero alado. Para usar la antena A. Visita la cueva del este del lago Ilia. En ella encontrarás cosas fantásticas. Poder correr. Pero podemos correr en línea recta, ¿vale? No podemos girar ni nada. Visita la cueva del lago del este. Pero no podemos pasar porque no tenemos los patucos. Así que, vale, como veis, tenemos dos colgantes. Tenemos dos colgantes y el de ese. ¿Podemos ir al colgante de la montaña? Que es el que nos queda más cerca. Total. Por aquí abajo no podemos ir. Ya. ¿Hemos ido antes por aquí abajo? Por esta parte de aquí. Por esta parte de aquí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Podemos echarle un vistazo otra vez, pero... Me parece que sí. Los malos no pueden subir. Lo bueno es que puedes atacar mientras te mueves. Por aquí hemos mirado, ¿no? Todo esto. Ah, sí, sí, sí. Hemos mirado esto y ya estaba aquí la cueva y por aquí no podemos pasar. Vale. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Mi Kachis en la mar. No sé, me van a matar al final con la Don Tuna. Por lo menos más rápido Creo que en el santuario te curaban ¿No? Me parece Puedes salvar cuando quiera Mejor hacemos un quick save A ver Total, no podemos entrar No podemos pasar porque necesitamos dos personas para Aquí no podemos pasar tampoco Porque ya lo hemos visto Y para entrar allí Pues no sé exactamente Cómo, hay una cascada ahí Pero creo que no Creo que necesitamos, eso es el cementerio No sé si por ahí podemos entrar Vamos a ir al santuario y ya está Por ahí estaba el castillo Al final te lo aprendes de memoria Pasa como en todos los juegos ¿No? El mapeado Pero ya digo Mira muchas cosas ocultas Yo no recuerdo ahí Cuando te quedabas atascado Tienes que buscar ahí Todo y dices Joder ¿Dónde están? Aquí me da rabia No poder entrar En lo primero que vimos Ojo Un momento Mejor he comprobar una cosa Au Si derrotas al burjo Ya me han dado rabia Puede que los soldados Recupieren la razón En cuanto a la colgante Un momento Un momento Vamos a ver Si A lo mejor se rompe eso Es que me acuerdo De algunas cosas Cuando ya has jugado A un título Vale El siguiente paso Ya no resulta tan O sea Te mola Lo disfruto igual Pero que no resulta tan Tan innovador No tan Wow Hay aquí un lago Ah Este de aquí Vale a ver Podría ser Que nos dé tiempo A llegar a Al segundo Y nos pasamos El segundo colgante Aunque ¿Cómo debamos de tiempo? 40 minutos Bueno 20 minutos Lo podemos hacer Si consigo entrar Claro está ¿Dónde está esto? Atención Prohibito entrar A la montaña del rey Vale A la montaña del rey No podemos entrar Por ahí Pero puede ser No podemos pasar No podemos ir A la montaña Si no Esto que era Una pieza de corazón No podemos entrar Por nada Hey Tony Una misteriosa niebla Cubre el bosque Ten cuidado No sé si se da imaginación Pero no todo un extraño Vale Esto es lo de antes ¿No? Vale El bosque no Porque ahí está la espada Y aún no la podemos pillar Y ahí no podemos entrar Porque necesitamos algo Para abrir Así que Este templo no podemos Tenemos que ir al siguiente Que Bajando todo Hacia abajo Bajando hacia abajo Bien La inteligencia Arraudales Allá voy Ahora me dan ganas De jugar a los demás Zelda Bueno No podemos Me parece la bola del 8 Siempre me pareció Vale No podemos hacer nada Ojo Ojo que Toquecitos Toquecitos Te van Te van Te van Fastidiando Vale Esta es la La casa de la divina ¿Verdad? Pero no podemos Por aquí Se acaban de matar Ellos mismos Joder Vale He tirado por el sitio Que no era Oh Gracias Voy Llevándome cosas De estas Porque Después vamos a necesitar Todo sospechoso Mira Hay un grupo De piedras Pero creo que no No podemos romper Nada Después puede ser Que en algún directo Miremos algo Tampoco había nada Importante Eso de repasar Las cosas escondidas Cuando tengamos Todos los objetos Antes de ir al boss Si lo publico Antes Ah Esta es nuestra Casa Vale 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 Ahora como hemos perdido Bastante tiempo Con esto Con esto Esto no se puede romper Solamente era La chiquitica Esa Vale Ahí hay algo Que no lo hemos mirado ¿Sabes qué? Que para la hora Que es No va a dar tiempo Vamos a mirar A ver Que es lo que hay Por ahí Y ahora miramos Los dos La ocarina Del bosque Encantado Vale Nada Si os fijáis Los árboles Son súper gordos Me encantaba Tío He querido hacer un Vale Vale Si me pagas 20 rupias Te dejaré abrir Un cofer Podrás quedarte Lo que haya Pues venga Abriré uno Vale Abre un cofer Que quiera Este Creo que va Al azar Lo que pasa Que no se Podemos Podemos hacer Trampas Por ejemplo Si me pagas 20 rupias Te dejaré ir Un cofre Vale Abriré uno Vale Hacemos trampa Hacemos En el en medio 20 El de la izquierda 50 La derecha 20 Con el quick save Podemos hacer Mucha trampa Y forrarnos Si queremos Aquí Tampoco quiero No seamos abusadores Vale No vamos a hacer No vamos a forzar La máquina Vale Que esto no es Isaac Domain of Isaac No vamos aquí Para romper El juego Vale A ver Lo que hay por aquí Vale Está claro Donde tenemos que ir ¿No? Si Tony Me enfadé Con mi hermano menor Es una bobada Pero es que Es muy caprichoso Y a veces No se puede Ya sabes Así que He tapado la puerta Eso lo enseñará Con portasensores ¿Le has tapeado? O sea ¿Ha tapeado tu hermano? ¿Qué me estás contando? Estás loco Está muy mal de la cabeza Vale A ver Está libre Son iguales Hola Tony ¿Has apartado con mi hermano? Seguirá enfadado Seguirá enfadado Si llegas a la meta En 15 segundos Te daremos un regalo Claro Listo Ya Mierda Tenemos que hacerlo bien Ha tardado en 19 segundos Vale ¿Por qué no pruebas otra vez? Pero es que no sabía Dónde estaba El El camino Mira Por aquí recto arriba Podemos hacerlo súper bien ¿No? Vale Vamos a ver Hola Tenemos que entrar y salir Si no le ibas a la hermano No podías hacer esto ¿No? Venga Venga Vámona No Oh tío Joder tío En serio Oye Tony Tienes que quitar eso Esto si las zapatillas no lo puedes hacer Hola 13 segundos Lo has logrado Felicidades Y de premio Te entrego esta pieza de corazón Gracias Vale ¿Dónde estamos? Vale Justamente aquí Hemos visto esta 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 Nos falta esta Nos falta esta de aquí arriba Y estas dos de aquí abajo No sé si la habíamos visto Pero la miraremos Nos falta por aquí arriba Hay algo Esta Oh El bibliotecario Vale A ver Un libro Obviamente Vale Es el libro de Mudora Ahora puedes entender La antigua lengua Ilyana Vale No sé dónde De momento No hemos encontrado Nada de eso Pero bueno Ningún escrito Extraño Pero bueno Vamos a subir Por aquí arriba Y ya para Tal y como es Una de las cincuenta Es que me daría tiempo Hacer el Vale Sí que lo habíamos visto Estrar la taberna Uy Me entra ahí pito Porque así que podemos hacerlo Me quedan 10 minutos Yo creo que en 10 minutos Me hago una mazmorra Fijo O al menos llego Ya sabemos que el formeo Está No Aún falta otro Por aquí no podemos pasar Tenemos que entrar Espera un momento Vale Sí Tenemos que entrar Por ahí Sí Exactamente Me cago en todo Por aquí Aquí está nuestra casa Por aquí abajo Vale No me da tiempo Pero vamos a Al menos Exploramos la zona Sabéis Y en el siguiente capítulo Entramos directamente Madre mía No es подпис No es Y en el siguiente capítulo Podemos ir a la izquierda Y mirar lo que hay, ¿no? Por aquí Por los disparos Aunque Estaba pensando yo en lo del farmeo Ya, menos que el premio Sean variables 50 no es tanto Porque has pagado 20 O sea, ganas 30 rupias Por cada vez que lo haces Tampoco es una cosa Para tirar el cohete, ¿sabéis? Bombas te dan poquitas, ¿eh? O sea Vale Muy bien 14 flechas, tío Joder, tío Vale Joder A ver si baja, ¿eh? Maldita aleatoria Vale Uh Quick save Tu te te cala de enfadado Toma algunas rupias Pero no le digas a nadie Que te lo di yo ¿Vale? Y ahora te robo Consiguió el máximo power, tío Vale Perfecto No era mi intención De esto Pero ya tengo casi mil El problema es que A las mil se te Me da Se te de esto Se te Ya no puedes conseguir más, ¿no? Entonces todo lo que consigamos ahora Lo perdemos Pero tampoco tenemos Objetos que comprar, tío Esos estaban En el Zelda 1 Hostia, mierda Madre puta Mosca Vale Vale No sé Lo que hacía Vale Hay muchos sitios para lanzarte Y nadar Pero no podemos nadar todavía Porque no podemos pasar Hasta que no podamos romper Rocas Poderosas ¿Tú qué haces? Me cago en todo, tío En serio me va Me vas a matar, tío No me jodas Creo que me lo puedo Parar eso Pero no estoy seguro Vale Es que esto no puedo, tío Y esto no puedo levantarlo Una caverna de hielo Estamos te comiendo muchas cosas No se puede decir Que no estés haciendo cosas Está bien Uno de estos se abrirá No, ¿verdad? No Vale Tenemos una entrada Por algún otro lado Justo paralelo a esta Es decir Por aquí no, ¿verdad? Vale Tenía que comprobarlo Rompiendo esto Rompiendo esto Ah, mira Aquí Yo recuerdo cuando eras pequeño Esto no te das cuenta Después cuando descubrías uno Dicías Hostia Voy a buscar por todas las paredes Entonces hay cosas de Lo típico ¿No? ¿Qué es esto? Encuentras el cetro de hielo Congela el aire con su poder Pero ojo al indicador de magia O barita de magia De hielo Pero De momento No es útil Para nada ¿Qué hacía esto? ¿En serio? Ah Me parece Súper justo Ah A ver Si tenemos una hada Nos revive Yo Prefiero Entrar aquí Y a ver si Vale Andale No consume Poder Vale Pues Ahora sí Hostia Pues qué susto Tío Digo yo No me jodas Bueno Creo que Que si mueres No pasa nada Creo que Vas directamente Al santuario Y ya está No pierdes Los objetos Ni nada De eso Lo único Tienes que Volver Al sitio Vale Pues hemos mirado Todo esto Nos falta Algo aquí Vale Para romper Después tienes que Mirar Cuando tengas El power Por repasar Los lugares Otra vez Y ahora Pues tenemos Que ir hacia allí Pero como ya Llevamos el tiempo Justo Pues Lo vamos a guardar Aquí Y en el siguiente Víde Continuamos Vale Creo que Es lo mejor Así que Guardamos esto Guardar y salir Y lo dicho Nos vemos En el siguiente Vídeo Recordad Dale like Al vídeo Y todo eso Y hasta el siguiente Vídeo Agregate Agregate Al üzerine